Hola, ¿cómo están? Después de tantos días de lluvias, me imagino que ya se están empezando a cansar, pero les traigo buenas noticias porque empieza a mejorar el tiempo en algunas provincias del centro y también de la Patagonia. Donde sí continúa el tiempo inestable, con tormentas y chaparrones localmente fuertes, es en el norte argentino. Pero, ¿qué pasa con la provincia de Córdoba? ¿Cómo va a estar el tiempo este día miércoles? Te cuento que el viento del sector sur empieza a limpiar el cielo y se va a asomar un poquito más el sol. Pero sí nos quedan algunas lluvias durante la madrugada, sobre todo para zona detrás de las sierras y también para el norte provincial. ¿Qué pasa con las temperaturas? Empiezan a aumentar 28 grados, esperamos que marque la máxima en la ciudad de Córdoba. Para el sur provincial, las mínimas serán agradables, entre 13 y 14 grados y las máximas también rozarán los 28 grados. Un poco menos, esperamos que marque la máxima en zona detrás de las sierras con 23 grados. Si querés más detalles, entra a infoclima.com y seguinos también en nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe. Muchas gracias.